A las 12 estamos celebrando la misa. Este viernes 11 de la noche, en El Espejo, avances de las películas en selección oficial desde la Berlinale 2015. Si usted tiene necesidad de confesarse, usted me lo comunica y yo hablo con los padres, pero a todos me lo confiesen. Y en exclusiva, la rueda de prensa y entrevista con Patricio Guzmán, que presentó su película El Botón de Nácar. Un gran saludo para el Canal Capital y el programa Espejo. El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.